Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal donde exploramos los rincones fascinantes de la historia y el mundo intrigante de los ¿qué pasaría si? Hoy nos adentramos en un tema importante y delicado. ¿Qué habría pasado si los ataques del 11 de septiembre nunca hubieran ocurrido? Vamos a sumergirnos en esta línea de tiempo alternativa, entendiendo la gravedad de los eventos reales, pero imaginando un curso diferente para la historia. En un mundo sin el 11 de septiembre, las miles de vidas que se perdieron trágicamente ese día, se habrían salvado. Las familias permanecerían unidas y el icónico horizonte de la ciudad de Nueva York seguiría intacto. El impacto psicológico de un ataque terrorista de esa magnitud en suelo estadounidense, tampoco estaría presente, lo que llevaría a un comienzo del siglo XXI, muy diferente tanto para Estados Unidos como para el mundo. Uno de los cambios más significativos estaría en la política exterior y las acciones militares de Estados Unidos en el extranjero. Es posible que las invasiones de Afganistán e Irak nunca hubieran ocurrido, ya que estaban directamente relacionadas con la guerra contra el terrorismo, que se lanzó como respuesta al 11 de septiembre. Sin estos conflictos, el panorama geopolítico en el Medio Oriente sería profundamente diferente. Afganistán podría haber permanecido bajo el control de los talibanes, sin las dificultades y las pérdidas causadas por dos décadas de guerra. Irak, bajo el régimen de Saddam Hussein, podría haber seguido representando un desafío complejo, pero sin la guerra, el ascenso de ISIS y la posterior inestabilidad regional podrían haberse desarrollado de una manera muy diferente. El mundo posterior al 11 de septiembre experimentó un cambio drástico en las políticas de seguridad, tanto a nivel interno en Estados Unidos como a nivel internacional. Es posible que la creación del Departamento de Seguridad Nacional y la implementación de la Ley Patriota de Estados Unidos, que amplió las capacidades de vigilancia y la autoridad del gobierno en nombre de la prevención del terrorismo, no se hubieran producido. Los viajes aéreos probablemente serían menos restrictivos sin las estrictas medidas de seguridad que se introdujeron después de los ataques. La perspectiva global sobre la vigilancia, los derechos de privacidad y las libertades civiles podría haber permanecido más alineada con las actitudes anteriores al 11 de septiembre. Las relaciones de Estados Unidos con otros países, particularmente aquellos del mundo musulmán, serían potencialmente menos tensas. La mentalidad de nosotros contra ellos, que surgió de la guerra contra el terrorismo, podría no haberse arraigado tan firmemente, lo que posiblemente habría llevado a un enfoque más moderado de la diplomacia internacional y la cooperación contra el extremismo. Las consecuencias económicas del 11 de septiembre, incluido el cierre del mercado de valores y los miles de millones gastados en la guerra contra el terrorismo, se habrían evitado. Esto podría haber tenido implicaciones para la economía estadounidense, alterando potencialmente el curso de la recesión de principios de la década de 2000 e impactando los mercados globales de manera diferente. Sin el enorme gasto en las guerras de Afganistán e Irak, el gobierno estadounidense podría haber asignado recursos a otras áreas, como educación, atención médica o infraestructura. No se puede subestimar el impacto social del 11 de septiembre. La sensación de vulnerabilidad y la posterior ola de nacionalismo y patriotismo influyeron profundamente en la cultura estadounidense. Sin este catalizador, la actitud del público estadounidense hacia el gobierno, la política exterior y las libertades personales podría haber seguido siendo más confiada y menos polarizada. Imaginar un mundo sin el 11 de septiembre es un desafío, dado sus impactos profundos y duraderos en el escenario global. Si bien es tentador imaginar un mundo más pacífico y menos dividido, la historia es compleja y las fuerzas que llevaron al 11 de septiembre todavía existirían de alguna forma. Lo que nos ofrece esta línea de tiempo alternativa es una oportunidad para reflexionar sobre las formas en que los acontecimientos importantes dan forma a nuestro mundo y la importancia de la unidad, la comprensión y la resiliencia frente a la adversidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de un profundo y estimulante ¿Qué pasaría si…? Sus pensamientos y reflexiones siempre son bienvenidos, así que compártanlos en los comentarios a continuación. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para más exploraciones de las posibilidades intrigantes de la historia. Hasta la próxima, mantén la curiosidad y sigue preguntando.